Música Bueno y ahora me voy a desmaquillar Quería compartir con ustedes un descubrimiento que hice no hace mucho tiempo y que creo que es muy pero muy útil ¿Por qué les digo esto? Porque este es un desmaquillador totalmente natural por lo tanto no tiene químicos adentro y no puede hacerte daño a la piel seguramente es el menos ofensivo de todos los desmaquilladores que existen en el mundo ¿Y qué cosa es? Algo tan natural y sencillo como el aceite de coco Este aceite de coco lo compré en un supermercado que vendía productos alimenticios por lo tanto se puede usar en la cocina Es el desmaquillador más potente que yo haya probado en mi vida Así que para quitar este tipo de maquillaje está perfecto pero igual para cualquier tipo de maquillaje Y nada quería compartir con ustedes eso Ahora me voy a desmaquillar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!